Hoy en día nadie enamora Ahora se besan a la hora Por mí está bien que no confíes Mis intenciones no confíen No te busques pa' aprovecharme No soy así aunque no quieras creerme Tú decíte si quieres quedarte Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos al amigo Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya La noche me estruya Vamos a ponerle sentido Yo solo quiero que me veas como yo te veo No aguanto el deseo Te tengo de frente y no lo creo Desde hace tiempo que yo quiero una noche contigo Ser más que amigos porque no te vienes conmigo Es una locura pero me gusta la idea Verte desnuda en mi cama Tú lo deseas No pierdas tiempo Ya estamos cuerpo con cuerpo Te siento caliente Va llegado el momento Déjame besarte despacio La noche no quiero que acabe Contigo yo me olvido del mundo Cuando tú me rozas suave Solo quiero ser quien te enamora Que ya no te sientas sola Tu cuerpo encima del mío Es lo que me descontrola Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya La noche es mi y tuya Vamos a ponerle sentido Chorice me pego por tu navarría Yo quiero ser tu rabuito mi Rosalía Ya me gustas tanto desde el primer día Vamos a descargarnos como batería Pensando en ti Me paso metido en tu vista Yo no te seguía pero te seguí Es que tú eres distinta Yo soy una egoísta y Si tú supieras Que yo no me enamoro de cualquiera Estarías conmigo Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya La noche es mi y tuya Vamos a ponerle sentido Uuuuuh 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 Shorty por el tiempo que sea Yo me olvide todo Dime cuál es tu calendario Que yo me acomodo Aquí estoy Dispuesto a hacerlo todo Uuuuuh Uuuuuh El tiempo estés conmigo Déjame pasarla contigo Ah, 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 ah Aunque al final seamos solo amigos Uuuuuh Déjame pasarla contigo Uuuuuh Y que el ambiente fluya La noche es mi y tuya Vamos a ponerle sentido Uuuuuh 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 Reconocido mundialmente como el dúo de la historia En conexión con Ale Rose Ale Rose El del swaggi Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Hey, el químico Los legendarios Directamente desde la Oasis JX Dinos the billionaire JX LL TRI datad LL Uuuuh LL